Estefanía, mamacita tu muñeca, le va a salir humo, ¿qué estás haciendo? Sí, lo que pasa es que estoy borrando un montón de archivos de la compu y como tengo varias ventanas, lo que tengo que hacer es estarlas minimizándolas para arrastrar las cosas a la papelera del escritorio Entonces, no sé, es muy incómodo Pero yo, mira, no te preocupes, yo te voy a enseñar cómo utilizar este proceso de mandar las cosas a la papelera de reciclaje A ver Porque sí, en verdad sí es bien servidioso, mira El truco que vamos a mostrar a continuación es para los numerosos usuarios de Windows 7 Este tip te permitirá poner la papelera de reciclaje en la barra de tareas Cosa que tienes tu tachito más accesible Y así no tienes que estar minimizando o cerrando todas las ventanas abiertas que tengas en el escritorio para llegar al ícono de la papelera Lo primero que hay que hacer es crear un acceso directo a la papelera de reciclaje Para ello, cliquea sobre ella con el botón derecho del mouse y selecciona crear acceso directo Seguidamente, en una zona libre del escritorio pulsa con el botón derecho del ratón y selecciona nuevo y carpeta A esta nueva carpeta le pondrás como nombre papelera y colocarás el acceso directo que creaste previamente dentro de dicha carpeta Después, también con el botón derecho del mouse Haz clic sobre la barra de tareas y selecciona las opciones Barras de herramientas y Nueva barra de herramientas En la ventana que aparecerá, busca la carpeta papelera que creaste A continuación, pulsa Seleccionar carpeta Una vez que hayas hecho esto, cliquea con el botón derecho sobre el separador de la barra de tareas y escoge Ver e íconos grandes Pulsa una vez más sobre el separador y desmarca las opciones Mostrar texto y Mostrar título, si es que estuvieran activadas Mucho ojo, si es que no puedes ver el separador de la barra de tareas es porque esta está bloqueada Para desbloquearla, debes desactivar la opción Bloquear la barra de tareas Con todos estos pasos, lo que habrás obtenido es un ícono grande de la papelera de reciclaje en tu barra de tareas de Windows 7 Este funcionará tal y como lo hace la papelera original del escritorio pero su ubicación te permitirá arrastrar y eliminar archivos con mucha mayor comodidad